El presidente de la Junta Central, precisamente, que defendió el nivel de acreditación de la empresa DigiWord, contratada para suplir los equipos que utilizarán en la automatización del voto en las primarias de octubre y en las elecciones del 2020. Julio César Castaño Guzmán se refirió al tema a propósito de una publicación de CDN que da cuenta de que la firma DigiWord fue inhabilitada como proveedora del Estado por un año. Esto fue en el 2012, por incumplir un contrato con la Oficina Presidencial de Tecnología de la Información. Esa empresa está habilitada como suplidor del Estado y fue la que mejor precio calidad presentó. En su oferta. Y que incluso su oferta está por debajo del umbral que había en precio calidad. Y hay una cosa muy interesante también. Si alguien entiende que eso tiene algún problema, lo que tiene que hacer es impugnarla. Si alguien tiene algún interés legítimo o alguna duda, y ese expediente está completo ahí, en nuestra página, pero impugne. La empresa DigiWord suplirá 55 equipos electrónicos con los que se construirá la plataforma para automatizar el voto en los próximos comicios. DigiWord suplirá 55 equipos electrónicos. DigiWord suplirá 55 equipos electrónicos. DigiWord suplirá 55 equipos electrónicos.